Bueno, pues el PRD se enredó fuerte en las últimas decisiones electorales que tenía que tomar antes de ir a las campañas de definición de ayuntamientos, de diputados, los que van a buscar el voto por mayoría y lo más peleado del mundo, las listas de representación proporcional. Además, el PRD está pensando que puede meter otros tres diputados, como lo ha hecho en las últimas legislaturas. Quién sabe, ahora que va aliado con el PAN, cómo le vaya, cómo responda el votante que normalmente lo hacía por el PRD y que es muy entendible. Buena parte de él se está yendo decantando hacia Morena. Carmen Pizano, estuviste ahí en esa larguísima jornada, el sábado y el domingo también, ¿no?, con los PRDistas en Guanajuato. ¿Qué tal, Hernando? Buenas tardes. Pues fue solamente el sábado. El sábado, nada más. Estaba convocada la primera convocatoria para la reducción, la sesión del Consejo Electivo del PRD. Estaba programada para las 11 de la mañana en el Hotel Gran Plaza. Llegamos por ahí un poquito antes de las 11 de la mañana y ya estaban, pero quienes estaban eran integrantes de la Confederación Campesina Cardenista, las OCC y la CODUC, que estaban bloqueando todas las puertas de acceso para el salón donde se tenía prevista la reducción del Consejo Estatal. Ya las tenían bloqueadas y exigían espacios en las plenillas, en las primeras regidurías de los municipios, por ejemplo, San Luis de La Paz. Y, bueno, así se desarrolló. Y estaba en la primera convocatoria para las 11 de la mañana. La segunda convocatoria a las 12 del día. Sin embargo, los primeros consejeros comenzaron a registrarse por ahí de la una y media, más o menos, de la tarde. Se instaló la mesa y estaba presente como notario Antonio Ruiz Lanús, que fue secretario del Ayuntamiento de Guanajuato. En Guanajuato, así es. Pero no se... o sea, no pasaba nada. Nosotros nada más estaba bloqueando las puertas y no podíamos conocer más. Después nos dimos cuenta que en un salón al interno, en un ejecutivo de este mismo terreno, estaban reunidos Valtacar Zamburio, Hugo Estefanía Monroy, General de Sirva, y Lloro Bascantúa, negociando espacios. ¿Los jefes de las corrientes perredistas? ¿Perdón? Los jefes de las corrientes perredistas en Guanajuato en este momento, ¿no? Perdón, sí, así es. Y bueno, pues estaban ahí reunidos y repartiendo espacios. Eso fue... y desde la una y media empezaron a registrarse como anunos consejeros. Pero era hasta que... Bueno, así transcurrieron horas y horas, casi como a las 3 de la tarde, más o menos, vimos a Valtacar Zamburio. Salió de una de esas reuniones y le preguntábamos que para cuándo, ¿no? Y él nos decía que ya casi... que estaban haciendo los dictámenes y ya casi salía. Pero el bloqueo seguía. ¿Quiere decir que no hubo antes negociación política, Carmen? ¿Lo dejaron todo para el último día? Lo dejó... se suponía que ya venía planchado desde el Acuerdo Nacional, pero todavía estuvieron ahí algunos jaloneos ya de última hora. Y comentarte que la manifestación de Coduc y CCC, que eran afines a Hugo Estefanía, y que Hugo Estefanía estuvo con ellos para, por ejemplo, la toma del Comité Directivo Estatal del PRD, estaban sin conformes porque quien estaba acaparando todos los espacios efectivamente era Hugo Estefanía, ¿no? Y no le estaba dando para las otras corrientes, las otras expresiones dentro del partido. Se suponía que venía planchado, pero de última hora ahí estuvieron todavía... perdón, con algunos jaloneos. Y bueno, como después de la tarde nos dice, ya casi, después de las 4 de la tarde. No, pues es que nos vemos a comer, nos vemos al rato. Qué verdad. Pero ya por ahí de las 5 y media, 6 de la tarde más o menos, empieza como a correr la voz de que había un cambio de sede. Porque como tenía bloqueada la entrada para el Consejo, que ya estaba todo planchado, pero que... ¿Quién bloqueaba estas organizaciones que mencionaste? ¿No tiene nada que ver con Hugo Estefanía? ¿No era Hugo Estefanía el que estaba...? ¿Sí? Es lo que te comento, que antes fueron afines a Hugo Estefanía y fueron los que le ayudaron a tomar, por ejemplo, el Comité Directivo Estatal del PRD. Ok. Se habla, Carmen, de que puede haber hasta policías del municipio de Cortazar vestidos de civil. Mira, Arnoldo, nosotros subimos una fotografía, pero yo te comento que pudo detectar al menos 5 guaruras que traía Hugo Estefanía o que pudieran ser policías vestidos de civil. Muy probable. Aparecen 3. En una foto que tenés por ahí en zona franca, pero era muy visible la cantidad de seguridad con la que traía Hugo Estefanía. O sea, todos los que habíamos aprendido vestidos de civil, espero se les nota, ¿no? Incluso en los movimientos que hace Hugo Estefanía y cómo se van acomodando ellos para rodearlo. En todo momento estuvieron presentes ahí estos guaruras del alcalde de Cortazar. Pues pagado con recurso público, ¿no? Exacto. Dudo que de su bolsa. Bueno, y fue el gran ganón Hugo Estefanía del reparto de oposiciones. Bueno, después del cambio de sede cuando se van a Cuevas, inicia la estación y como a los 20 minutos de que había iniciado, de repente se escucha así como muchos ruidos y muchos gritos. Cuando intento yo salir a ver qué es lo que estaba pasando afuera de ese salón, ya estaban cerrando las puertas porque venían, pero fuertes, ¿no? Agresivos los de la CCC y Coduc que habían estado en el Gran Plaza. Cuando se enteran que se calen a Cuevas, pues se trasladan a Cuevas. Y se han empezado como 20 minutos. En ese momento, la verdad, yo no salí, Hernando, me quedé adentro del salón. Hicieron los mismos guarros de Hugo Estefanía, los que estaban deteniendo la puerta para que no pudieran ingresar al salón. Se sigue desarrollando y empieza a bautizar Samudio, a dar lectura al dictamen. ¿Y qué destacamos de este reparto de candidatura? Primero que de los cuatro alcaldes que tiene el PRD, tres van por la reelección, que sugo Estefanía en Cortazar, Serafín Prieto de Juventino Rosas, Jorge Ortiz de Moroleón, y el único que no va por la reelección es Gerardo Alcántar, de Acámbaro. Porque se queda Gerardo Silva, el actual diputado local, como candidato. Y exalcalde, también ya fue alcalde. Sí. Y Gerardo Alcántar se va como diputado plurinacional en la segunda posición. Y también comentarte que con esta coalición de por Guanajuato al frente, al PRD le toca postular candidatos en dos de los veintiún distritos en los que van coaligados con el PAN, que es el distrito uno del noreste, allá Dolores y de la Cabecera, y en ese distrito uno la candidata es Alejandra Torres Poboa, esposa de Hugo Estefanía, y actual diputada local. ¿Esposa de quién? De Hugo Estefanía. ¿Va al 1? Sí, va por el 1. O sea, ¿va a hacer campaña fuera de su lugar de origen? Sí, así es. ¿Se vale? Digo, ¿no tiene credencial de elector de esa zona o sí? Se vale, Arnoldo, porque la ley marca que tienes que ser ciudadano guanajuato. El seno te dice que tienes que ser de tal municipio como para las altas. Sí, por eso en la lista del PAN no aparece el 1, ni aparece el 13, porque son para el PRD y uno para el Movimiento Ciudadano, ¿no? No, el Movimiento Ciudadano no va en coalición, los dos son para el PRD. ¿El de San Luis de la Paz también? El 1 es el de San Luis de la Paz. Ok, entonces ahí es donde va la esposa de Hugo Estefanía. Así es, con cabecero en Dolores Hidalgo, y el 13, con cabecero en Silao, va Isidoro Basandúa, actual diputado local. Que sería más lógico que Isidoro fuera por el 1, porque él es de aquella zona, ¿no? Pues sí. Es de doctor Mora. Pero decidieron enviar a Alejandra Torres Noval primero y por el 13 a Isidoro. En el 3, que no van coaligados PAN-PRD, todavía no se define candidato. Eso le va a tocar, bueno, ahí se determinó en el Consejo Electivo que sea el Comité Estatal, el que designa al candidato del Distrito 3. Federal. No, local. Local. Es que van en coaligados en 21 de los 22 distritos. Correcto. Tres no van juntos. Correcto. Y bueno, y de las fluris, me parece muy interesante porque yo creo que Alejandra Torres Noval la vamos a tener porque la vamos a tener, ¿no? En la próxima legislatura. Porque va en las dos listas. Va en las dos listas. Va como propietaria para competir por el Distrito 1, pero va como suplente en la primera posición de las diputaciones plurinominales. Como propietaria va Paola Yáñez, pero bueno, incluso ya columnistas han señalado que pudiera ser la Juanita, ¿no? Que deje el cargo para que llegue la esposa de Hugo Estefanía a la legislatura. Por lo tanto, sí va en las dos listas y en la número dos, ya te comentaba, va Gerardo Alcázar y en la número tres va Claudia Silva Campos, que es hermana de Gerardo Silva Campos. De las cuatro a las ocho, que son posiciones que ya no van a llegar, ya el PRD está consciente, las va a definir el Comité Estatal. No quedaron definidas el sábado. Bueno, yo creo que hasta el tres anda, la tres anda en duda, ¿eh? Puede bajar la votación del PRD por lo importante. Bueno, pero con estos arreglos, Carmen, ¿quedaron conformes? ¿Sabieron contentos? Pues, quienes estaban dentro del salón, sí, quienes estaban en conflicto, me sé si usted y Coduc, ¿no? Por ejemplo, también entró Gerardo Arangel a señalar y a denunciar agresiones por parte del personal de seguridad del alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía, cuando intentaron ingresar al salón donde se realizaba la sesión. Incluso señalaba que a una de las mujeres les había roto la blusa en los jaloneos, pero entraba a denunciárselo a Balthazar Samudio. Balthazar Samudio como que titubeó por un momento, pero después le decían es que tú sigue con la lectura del dictamen, sigue con la lectura. Finalmente Balthazar Samudio ignoró y siguió con la lectura del dictamen ya con las candidaturas. Entonces, te puedo decir que sí hubo una negociación y sí están como medianamente conformes respecto a CCC y Coduc y nada más pues el gran ganador es Hugo Estefanía. Mira, yo comentarte que yo lo escuché porque era cuando estaba como todo el problema esto de que iban a llegar a irrumpir los de las CCC y Coduc lo de la lista para Cortazar pero sí todo leyendo ya en columnas que quien va en la primera posición es el hijo de Hugo Estefanía y Alejandra Torres nos va para la regiduría de Cortazar. Esto habrá que confirmarlo porque incluso quedaron de pasarnos los dictámenes pero todavía no llegan o sea, ya es lunes y no han llegado los dictámenes con los nombres de las 38 planillas que se aprobaron ese día 38 de las 46 y por comentarte que por ejemplo Celaya es uno de los municipios en los que no se aprobó planilla porque pues todavía están ahí las negociaciones. Bueno, muy bien. Se ve debilitado el liderazgo de Balsar Samodio por sí, ¿no? Sí, 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 bastante. Al acceder a muchas presiones. Oye, y bueno, ¿y los alcaldes cómo quedaron? Los alcaldes, bueno, ya te comentaba, Jorge Ortiz va por la reelección en Moroleón, Serafín Prieto reelección de Juventino Rosas, este... Los que ya teníamos, pero hay más que van en alianza con el PAN, ¿no? Bueno, va, le dejaron también Tierra Blanca y Victoria, si mal no recuerdo, eran los otros dos, no, Tierra Blanca y Soble Nuevo, pero ahí la verdad no tengo ahorita el dato de quiénes fueron, son mujeres las candidatas. Muy bien, bueno, pues a ver qué pasa con esta alianza PAN-PRD, Carmen, y cómo les va a los perredistas apoyados por el PAN. Dicen que en Cortazar los panistas están muy enojados, porque los desplazan y han sido opositores constantes de Hugo Estefanía y no ven ahora cómo van a pedir el voto para él. Gracias. Vamos a ver ahí qué pasa, igual con los perredistas que tienen que apoyar a candidatos panistas. Muy bien, bueno, Carmen, ¿algo más? No, ahorita estoy todavía no me enterrando. Bueno, en el PRI, ¿ninguna novedad? No, hasta ahorita no, todavía estamos en espera que bueno, tienen hasta el 24 de abril para poder ya decirnos quién va, bueno, no, antes, perdón, porque el 25 inician las campañas, todavía están pendientes las candidaturas que quedan por la designación, seguro que esto será en las próximas semanas, ya cuando se dé a conocer los nombres en Guanajuato siguen manejándose varios de algunas mujeres y pues ya nada más nosotros van a esperar a ver cuál llega a ocupar la candidatura. En Guanajuato el PRD va con Alejandro Navarro el candidato y su propia planilla. Va con Alejandro Navarro como candidato con los síndicos. Y los dos síndicos. Y, ajá, los síndicos, que creo que es Margarita Rionda y uno de apellido Valdés. ¿Cómo? Valdés, hermano del contralor. Ok. Valdés Fonseca. Ajá, ajá, Valdés Fonseca. Ellos son los dos síndicos que van con Alejandro Navarro. El PAN tiene su planilla y el PRD tiene su planilla. La planilla del PRD como el de los números que alcanzan su ficha es para Julio Ortiz que es el actual, es el actual regidor del PRD y bueno, va por la reelección este, en la misma segunda posición. Muy bien. Carmen, gracias. Veremos cómo evoluciona esto en los próximos días. Gracias. Buenas tardes.